Y aquí viene el rapero mayor Quien dice que está esperando Y me encanta lo que ve y escucho Es un individuo Al cual le encanta la controversia No se ha mirado ante nada Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia Y recuerden que las caídas Serán aceptadas en cualquier parte de Massachusetts 241 libras de peso En John Cena Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico Gracias De West Newberry, Massachusetts De Sina Y Alejandro Londoño Señora de María Puesta Es de Medellín, Colombia ¿Qué tal? Que nos mandó las empanaditas ¿Qué? En Venezuela El chamo Andrés Guerra Gracias Francisco José Alarcón Donde te encuentres Abrazo En Venezuela Edison Del Legado En Colombia Adrián Alfonso Gómez Y viene un tremendo maquinón Ahora El señor Alberto de Río Un señor Ferrari Color rojo Encendido Color fuego F430 Valorado En apenas 225 mil dólares 239 libras El Alberto Del Río No, 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 no Esto no sirve Sin Ricardo Rodríguez Esto no puede ser ¿Y por qué no está Ricardo Rodríguez aquí? ¿Cómo que por qué? Porque Shemuel le poteó la cara ¿No te acuerdas? ¿Por el trometido? No, 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 no Por defender a su patrón Yo lo hubiese hecho mejor Se metió donde no lo llamaron Y casi le arrancaron la cabeza Mira, espérate Vamos a revivirlo Para que la gente lo vea Ver exactamente Cómo venía a agredir Al futuro campeón del mundo Apárquese Apárquese mi patrón Y aquí voy yo Y le arrancaron la cabeza Por me que trefe Yo sé que en México El pana Francisco Javier Gómez Bonilla Altísimo Fan de Alberto del Río Está de acuerdo conmigo Bueno amigos Y nos están informando De que la situación Se está complicando legalmente Porque David Otunga Según tenemos entendidos Ha asumido El cargo como representante legal De Ricardo Rodríguez Y de hecho Hay un mensaje A través de tal Que recientemente Grabó David Otunga Y lo vamos a poner al aire En este mismo instante ¿Qué tiene que decir David Otunga Acerca del ataque De la patada Del rock kick A la cabeza de Ricardo Rodríguez? Adelante Señora Otunga Después de hablar con mi cliente Hemos determinado que si Legalmente Perseguiremos a Shamos Todo esto Será hablado por mi persona En Friday Night's Backdown Lo veo fuego para la foto A tu campeón del mundo No hay que decir más nada Que pague Que pague Media vuelta al mundo Y quebradora Ataca Alberto de Río Uno, dos Y Casi Cabalga Que despliegue Compadre Aunque el mundo sigue Tutriando ozina Yo no sé ni por qué Ahora durante Varios minutos Alberto de Río Estuvo Demostrando su astucia Saliéndose del ring Que es una lucha Que puede significar El triunfo de cualquiera De los dos hacia el Miss Sí, por supuesto Reconociendo nuevamente Michael Cole Que el Miss está Llenando de gracia La mesa de transmisión En inglés Durante este programa Una situación peligrosa Porque es una lucha Donde las caídas son validas En cualquier parte Dice Michael Cole Sí Un combate Donde las caídas valen En cualquier parte Es algo que puede ser Muy peligroso Y fue decretado Vaya el remate Por la gerente Del programa Bueno es más La reacción mixta O encontrada En las tribunas Algunos ya diciendo Vamos Sina Otros Sina No sirve Prueba Prueba esto Alberto Y me da una tremenda patada Pero responde De igual manera El elitista mexicano Toma Y recibe castigo también Sina Los dos Concientos lazos Al cuello El mismo lenguaje Y por supuesto El universo de la WWE Aquí presente Expresándose También lo pueden hacer ustedes Familia Por fans Arroba W Duble en español Punto com Y queremos agradecer A todos los que por esa dirección Fans Arroba W Duble en español Punto com Todas las semanas Responden a la trivia De la semana Primero en atacar Sina Pero falla Doble puñalado De la espalda Es peligroso esto Para Sina Se acabó esto Toque de espaldas Uno Dos Y Sina Reacciona En el último segundo No le gustó eso Nada Adel Río Que viene al ataque Con piso Tón durísimo Una espalda De Sina ¿Sabes cuántos Responden a la trivia Pensando que el premio Llevarse Que llegará a sus hogares Por ejemplo Es una bufanda De Alberto Del Río Bailame Se tró Por la uña Prepárate Sina Porque te viene Algo pesado encima Pero Wow Increíble Y eso no lo usa Frecuentemente Sina Patadas voladoras Como cohetes Teredirigidos Para Derribar en pleno vuelo Alberto Del Río Es siempre interesante Ver como una superestrella Sea quien sea Hace algo Veanlo exactamente Vean la altura Y la precisión Algo A lo que nosotros No estamos acostumbrados A ver en ellos Ahí Es más ágil Evita el lazo Viene con tacleada Otra más Sina dominando Ahora Se continúan renovando Eso es importante Logró Esquivar el golpe Que siga preparando Alberto Del Río Para La movida De no me puedes ver Chavaco No You cannot see me Esto es más viejo Que el tiempo A las hogas Viene con el impar El lado de nudillos En la frente Del Río Lo conectó Lo conectó Patrón Está mareado el patrón Lo cargan Y busca Rápidamente La soga Para protegerse Alberto Del Río Quillotina Para Sina ¿Será que Ricardo Está desconcentrado? Y telepáticamente No le puede mandar Al patrón ¿Tú piensas que La presencia De Ricardo Es como si fuese Un amuleto De buena suerte Aquí para Del Río Está desconcentrado Allí en la camilla Y no puede mandarle Como decía Por telepatía Toda la energía Del patrón Para que se mantenga Realmente centrado En el combate Sin embargo Parece que La teoría es falsa Carlitos Que pasó por mi cabeza Porque Alberto No está haciendo muy bien En estos momentos Bueno Desbarataron ahí Los escalones Lo enviaron con fuerza Con furia Contra el metal La Sina Ataque el estilo Canguro Sobre Sina Un canguro mexicano Solamente Alberto Del Río Uno grande De la lucha Brillando con luz Propia En la WWE Más castigo Sobre Sina Ahora Las consecuencias De este combate Pueden ser terribles Y ustedes saben A quién culpar Para que no culpen A Alberto Del Río Después La controversia Se deja escuchar En las tribunas Cruzada Del Río Pero Se protegió Bien Sin embargo Ya lo estaba siguiendo Y utiliza Para impulsarse Las escalinas A Tocina Para castigar A Del Río Se va encima La cuenta en dos Además No solamente Lo que podría pasar En este combate Estoy viéndolo bien Extrapoladamente En dos semanas Night of Champions Dos retadores Que quizás No pueden llegar A retar a nadie Por lo que pueda pasar aquí Oh no Recuerden que Las caídas Son varias En cualquier parte Incluso sobre una mesa Ahora ¿Hace falta Esta clase de cosas Para realmente ganar un combate? Ahora Eso Pregúntase para Sina Viene Patada en la ruga No sorprendió Totalmente Del Río Nadie mejor que él Mira, mira, mira Enganje Uno Dos Y reacciona Sina Tiempo Bueno Hay una doble pantalla Parece Otra patada más En las costillas Para John Sina Parece que se arrepintió Nuestro señor Director No se preocupe señor director Lo vimos clarito Bueno Malas intenciones En Alberto del Río Nadie sabe Para quién trabaja Pero se protege Sina Oh Carga del Río Del Río Se bajó del camión Empuja a Sina Contra el metal Contra el poste ¿Qué pretendía? Ajustarlo sobre la mesa De transmisiones Me imagino, ¿verdad? Parece que era un suplex Lo que tenía en mente Del Río Para Sina Sobre la mesa Yo pensaba que era Como una pequeña burla A Sina Sin embargo Lo que importa En este momento Es como Se lleva a la delantera Castiga nuevamente A John Sina Y él comenzó Él comenzó Esta clase de ataques Impunes John Sina me refiero Se prepara Para darle un silletazo Se da ganja Sina Uy Como vibra Y revibra eso Le hizo daño La repercusión del golpe En la muñeca Del Río Luego lo mandaron Por encima De la barrera Y cayó En una zona Muy peligrosa Yo repito Está peligrando Un par de sendos Combates Para ganar Los Champions Sina Ahora Preparando La escalera ¿A dónde va Con esta escalera? ¿A dónde la lleva? ¿Qué quiere hacer? Apenas Recuperándose Alberto Del Río En la zona En la zona muy cercana Sobre la mesa Sobre la mesa De transmisión En inglés No lo puedo creer No lo puedo creer Qué bueno Que no estamos ahí En esa zona Nosotros Sina Preparado Alberto Del Río Dice Dice Quiere decirle algo Voy a romperte El brazo John Sina Cuidado Cuidado Que si no engancha Lo puede hacer Y no Pero Sina Gira Y Sina Contra ataca Con el STF STF Para Alberto Del Río No te rindas Patrón No te rindas Patrón Después de todo Lo que ha hecho Señor No se rinda Oye Pero cómo lo hizo Increíble La manera Cómo cambió Las cosas Sina A su favor Desesperado Agarra Algo 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 Del Río Sina Para quitárselo De encima Wow Último recurso Y de esa manera Se salva De una derrota Segura Del Río Si cuando agarró El micrófono Él se hubiese imaginado Lo importante Que iba a ser Ese micrófono Para sacarse A John Sina De encima Nadie Nadie jamás Lo hubiera pensado Carlitos Quien ataca Primero Quien Arremete Del Río Uy Siguió de largo Porque no había Nadie Y se castiga Fuera Es demasiado Lo que está pasando Es demasiado Se ha lesionado La rodilla izquierda Estoy diciéndolo mil veces Ya no sé ni en qué idioma Repetirlo Esto es peligrosísimo No solamente por lo que pueda pasar aquí Sino que podríamos perder El retador número uno El campeonato mundial En Night of Champions Sina fuera del ring también Apuntando pero Disparo primero del Río Conectando en el abdomen Sina Cabezazo Sobre Sina ¿Dónde va? Arriba Prepara el terreno Suplex Y el metal Wow Las rejillas Castigan duro En la espalda Sina Y también en el coxis Uno Dos Y Sina Levante el hombro Tiempo Mira hay que ser Superestrella de la WWE Y estar en esta posición Tan difícil Para poder entender algo Que yo nunca voy a entender Si tengo una oportunidad De ganarme un título En dos semanas ¿Para qué voy a exponer mi cuerpo En este momento Para un combate Que parece no tener sentido? Y le cae pesadamente Desde la rampa En la espalda Con tremendo antebrazo Del Río Sina Patada al abdomen De Sina Cuidado Está muy cerca del Ferrari Castigan de cara Contra el filo De la plataforma Ah del Río Sina sigue Wow Y de qué manera Castigando del Río Este combate Es simplemente un antojo De la gerente Menendrosa del programa Sina está mirando Hacia donde está el vehículo Oh no Y eso sí Que le puede doler Muchísimo a Del Río Va a caer en las bajezas De Seamus ¿Va a hacer lo mismo? Un hermoso Y costosísimo vehículo No No Wow Ataca primero Del Río Oye Y parece que lo tocó Bien feo En la pierna Castigaba Sina Derecha La cabeza de Sina Pero por qué se mete Con su propiedad privada Y nuestras cámaras Tienen que seguirlos Rápidamente Vamos allá Sí Necesitamos una cámara Porque no hay cámaras Allá atrás Obviamente Y ahí vienen Patada a la abdomen ¿Vieron la zona De las fotografías? Sí 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 Esto es demasiado Esto es demasiado Esto es demasiado Esto tiene que parar Esto está fuera de control Patada Cuidado 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 Eso es metálico Trata de escaparse Gira ahora Del Río Patada La toma en cabezazo Tiene Lo tiene enganchadito Buscaba la llave A rendición Pero no pudo Engancharlo Como quería Sina Sina Con la justa De actitud Sobre la Un baúl ahí Pero Randy Orton Ataca No Es Punk Es Punk Es Punk Sí Es Punk No se había ido Por eso me sigue El Otton Porque Sien Punk Se había ido Aparentemente Carlitos Te engañó Nos engañó Todos Sien Punk Está aquí Castiga Sina Y se lo va A regalar El triunfo En bandeja de plata Alberto Del Río Uno Dos Y esto Se acabó Jamás Lo hubiera pensado yo Y el ganador es El El Patrón Quien Hubiese Adivinado Eso Nadie Y parece que No ha terminado Con Sina Oh no La de dormir Pero lo dejó Sobre el capó Del vehículo Dejó Sobre su rodilla A Sina Nuevamente Un Raw Termina Carlos Con el centro De atención El foco Sobre el campeón De la WWE Respecto Respecto Un mensaje que va A seguir resonándole En los oídos A Sina Hasta Que llegue el momento De enfrentar a CM Punk Por el título De la WWE Dentro de un par de semanas En Night of Champions En Boston Massachusetts Carlitos Disculpa que yo difiera De ti Después de esto ¿Podrá Sina llegar A ese combate? Al contrario Va a llegar con más Fury y más fuerza Que nunca Ojalá sea verdad Porque yo quería ver Ese combate Para North Champions Pero la verdad Que se pasó De astuto CM Punk Nos engañó A todos Y el que maneja ¡Es Paul Heyman! ¡No puedo creerlo! Enemigos comunes Solidarizados Dos aves de rapiña Se unen